¡Suscríbete al canal! La respuesta de la presidenta es que quieren un montón de dinero, quieren retirarse con los haberes que todavía les concede la ley. Mire, esta declaración, desde mi perspectiva, totalmente desafortunada, está en un contexto de una propuesta importante de uno de los ministros de la Corte. El ministro Alcántara Carrancá propone que se elimine la elección de jueces y magistrados y se mantenga la elección popular de ministros, que desaparezca esa figura de los jueces sin rostro que violenta los derechos humanos y que se maticen las cosas. Sin embargo, esta solicitud convertida en proyecto y que se va a discutir la semana próxima no mereció la atención ni de la presidenta ni de los integrantes del Poder Legislativo. De hecho, el diputado coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que si la Corte se pronuncia en contra de la reforma judicial, van a desacatar la orden. Esto no hace sino agudizar la crisis judicial que estamos viviendo, la confrontación y el choque de poderes y la polarización que venimos arrastrando desde el sexenio pasado. Pero me regreso con la presidenta. ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum cae en este descalificativo y me parece desafortunado? Me explico. El hecho de que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Poder Judicial Federal y una enorme cantidad de jueces hayan aprovechado y abusado el dinero público durante décadas, la corrupción que sabemos que ocurre en el Poder Judicial y vicios como el nepotismo o la venta de favores, todos esos hechos conjuntos deben solucionarse, pero no con lo que estamos teniendo ahora. La reforma judicial y sobre todo la elección de jueces, magistrados y ministros, que nos costará sólo en la primera elección 13 mil millones de pesos, nos va a dejar un aparato judicial debilitado, completamente inoperante ante las exigencias y los altos estándares que esperamos los mexicanos. ¿Queremos reforma judicial? ¡Claro que sí! El Poder Judicial no puede seguir trabajando como ahora, no como lo dejó Arturo Saldívar, quien prometió antes de irse al gobierno, que iba a combatir la corrupción. Pero el desmantelamiento del que está siendo objeto, la confrontación con los trabajadores del Poder Judicial, las dudas que se siembran entre la población, no están a la altura de la expectativa que teníamos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una declaración populachera como esta no ayuda, perjudica. Por eso se esperaba más de la discusión.